La UMIP contribuye con la salud del planeta. Diferentes jornadas de limpieza ha protagonizado el equipo conformado por docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. La UMIP se unieron bastantes cadetes, vinieron alrededor de 75 cadetes y ese es un número bastante grande que se ha unido a nosotros hoy a la limpieza. El solo hecho de formar parte de los seres vivos con más capacidad intelectual y de razonamiento obliga a que protejamos y cuidemos el planeta. Si a lo anterior le agregamos que como Academia Marítima contamos con una facultad de ciencias del mar donde se forman biólogos marinos, hace imperativo que actuemos y apoyemos con más fuerza las jornadas de limpieza. La coordinación la hicimos con UMIP junto con Juan Sucre de Panamá Port, Hossinson y también con la Junta Comunal, se puso el bus de la universidad, hicimos todo el traslado a buscar a los estudiantes a la terminal para traerlos a la actividad. Nosotros como empresa en conjunto con la UMIP hemos decidido este año hacer una limpieza de playa en nuestro patio, dejando de que lo más importante de nuestra industria no muera que es el mar. La verdad es que sacamos buena cantidad de bolsa y esperamos que en la próxima la misma comunidad se sume. Es una lástima que en nuestro país no exista esa cultura de las tres R, donde la UMIP le agrega una cuarta R. No solo es reciclar, reducir y reutilizar, también hace falta un componente, el cual es para esta universidad la más importante, responsabilidad. Para las naciones del primer mundo, la basura no es un problema. Bien administrada y clasificada genera beneficios, provoca que al reutilizarla no extraigamos mucha materia prima, lo que permitirá la conservación del entorno. La basura es sinónimo de energía, de abono orgánico. Ya hay naciones que están comprando basura para convertirla en energía y en abono. También adquieren restos de metales para volverlos a utilizar. Notará que de unos años hacia acá han proliferado centros de acopio en Panamá, donde se compran cartón, revistas, periódicos, retazos de papel, esqueletos de aire acondicionado, estufas, televisores, refrigeradoras, con el fin de volver a utilizar los materiales. Mientras no podamos reciclar toda la basura, habrá que continuar con las jornadas de limpieza, tal como hizo la UMIP en el Día de las Buenas Acciones. Allí estuvimos para cumplir con una de nuestras misiones ambientales como academia. Como siempre, la envoltura plástica es lo que más hay, envase plástico, platos, cucharas, tubos como de electricidad, de conducción, donde meten los cables para pasar la electricidad en el puente. Y más o menos un cálculo, yo creo que hoy sacamos alrededor de una tonelada y media más o menos, que puedo decir que por la experiencia, ya de nueve años haciendo esto, tenemos, podemos decir, hay una tonelada y media de basura. Y la verdad es que encontramos bastante basura y mi grupo encontró 341 tipos, diferentes tipos de plástico y todo lo demás y la verdad es que el mar todo el tiempo está botando constantemente, de repente ahorita mismo ya de nuevo se está llenando de basura y esto es una situación bastante triste, pero que cada día podemos mejorar si tomamos conciencia. Estaba asombrada porque vi demasiada basura. Nunca había participado en una limpieza de playa, es mi primera vez y me gustó participar porque me siento mejor de que tan siquiera un pedazo de la playa estaba un poco más limpio. En una ocasión, alguien sugirió que en Panamá se debía conformar un ejército de voluntarios ambientales con el fin de lograr la Inspectoría Nacional para evitar la destrucción de nuestros bosques. Esa idea surgió del exdiputado Víctor Juriao, pero es lamentable reconocer que la falta de voluntad política hizo que la iniciativa se engavetara. La intención era ir un poco más allá, darles a esos voluntarios un carné que permitiera otorgarle esa fuerza oficial al momento de llamarle la atención a quienes se dedican a la destrucción del planeta. Esto se aplicaría también contra aquellos seres humanos que arrojan la basura donde les venga en gana. Recoger basura y depositarla en su lugar es apenas lo menos que se pueda hacer por el planeta. Lo ideal sería la clasificación de esa basura para volverla a utilizar. Más del 90% de lo que se deposita en los vertederos se puede volver a convertir en energía, en abono o en materiales reutilizables. Lo anterior le daría más vida útil a los crematorios y evitaría, como dijimos con anterioridad, la extracción de materiales de la naturaleza. Se estima que cada ser humano produce un promedio de un kilo de basura por día. Si no se recicla, mucha de esta basura se queda en los crematorios por años antes de su descomposición. Y si se trata del nocivo plástico, la situación será alarmante. Se siente bien ayudar al planeta, a lo que es el país. Ya he visto mucha contaminación. Tenemos que hacer conciencia, porque si sigue así no vamos a tener lugar donde bañarnos y se van a distinguir cada especie. Hacemos un llamado a todo Panamá que tratemos de no botar la basura en los ríos, porque eso lo que hace es ensuciar nuestras costas, nuestros mares y poder tener la conciencia de que podamos tener todo eso limpio, tenemos un país limpio también. Es hora de actuar y la UMIP está haciendo su parte en la conservación del planeta, tal como lo demostró el domingo pasado en el Día de las Buenas Acciones, cuando se limpió parte del litoral que se encuentra cerca al Puente de las Américas y en la Comunidad de La Boca. Felicidades a los organizadores de esta jornada de limpieza. ¡Gracias! ¡Gracias!